Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dándete en cuenta, recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella es el signo de Tauro, cariño, mi bisonte. Muchísimas gracias por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte de un like, ¿vale? Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, mi querido bisonte, recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tenga mucho cuidado con las estafas. Yo por los comentarios de YouTube no estoy pidiendo mensaje personal número personal y dato personal. Tengan cuidado. Vamos a ver un mensaje del oráculo para mi bisonte. Gracias por su apoyo, punteros como siempre. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi bisonte. ¿Te salió dos, cariño? Me dice, la haz limpieza y la tribu, ¿vale? Yo siento, mi querido bisonte, que posiblemente muchos de vosotros hay un cúmulo de energía en casa. Puede ser que a lo mejor, yo que sé, hay mucha tensión. Puede ser que tienes problemas con la pareja. Puede ser que tienes problemas el día a día, el día a día, ¿vale? Pero está relacionado con la casa, con el hogar. Entonces, yo lo que siento, Ari, es que esto está pasando, ¿sabes por qué? Porque de vez en cuando, siempre, a la casa, hay que hacer lo que es una limpieza energética o una limpieza espiritual, cariño. No es que tú tengas la casa sucia, ¿vale? Porque te dice, tienes que hacer limpieza. Pero sale aquí la tribu, que nos hablan de la casa, que nos hablan del hogar. ¿Cómo puedes hacer esto? Porque puede ser que tú me digas, Richard, ahora que tú lo dices, no quiero estar en casa. Quiero estar más en la calle. A casa solamente quiero llegar lo que es a dormir. Cuando antes, yo me sentía muy bien, ponía de repente una película, una música, y me sentía muy bien. Pero ahora no, ahora no. Me estreso estando lo que es en casa. Entonces, cariño, es una energía negativa. Te recomiendo que compres lo que es incienso, palo santo. Cuando, si encuentras lo que es ruda, también en incienso, pásalo todo lo que es alrededor de casa, alrededor de casa, para que hagas lo que es una limpieza, cariño. Luego que, luego con las ventanas cerradas, ¿vale? Luego de ahí, ya cuando se ha apagado lo que es el incienso, cariño, abres las ventanas, todas tus ventanas, para que se lo lleve lo que es esa energía pesada que está ahí. Porque siento que la base de tus problemas, la base de tu estrés, es porque a lo mejor de repente mucho tiempo has tenido problemas, has estado deprimido, deprimida, o simplemente hay mucha tensión en casa. Entonces, libera esa mala energía. Esa mala energía, mi bisonte. Vamos a continuar. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Tauro, ayer fue mi aniversario, no mi cumpleaños, sino del canal. El 21 de mayo, cumplimos año, lo que es en Taro, las cartas no mienten, cariño. Tres años, tres años en el aire. Que Dios Universo me ayude. Una carta de consejo. La carta de la fuerza, cariño. Es muy importante buscar lo que es claridad. Es muy importante superar obstáculos. No te quedes estancado o estancada posiblemente con los recuerdos o situaciones del pasado. La carta del sol, como también representa lo que es claridad, la carta de la fuerza, cariño, nos están diciendo limpieza espiritual. Bisonte, o tú de repente estás esperando, puede ser la llegada de un hijo, de una hija, o me dices, Richard, mis hijos están lo que es en el extranjero. Me gustaría tenerles en casa. Muy pronto va a haber lo que es una visita. Puede ser que muchos de vosotros también, Bisonte, están intentando ser padres o madres. La carta de la fuerza también me dice, Bisonte, que esto puede llegar. Si tú quieres, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, corazón, es una semana de claridad, es una semana de limpieza, es una semana de poner todo en orden, Bisonte, todo en orden. Muchos de vosotros tranquilamente están lidiando con un Leo. Me sale Tauro o Virgo, Capricornio, otra vez Capricornio, la carta de la fuerza que es el sol, Leo, y la justicia. Siento, Bisonte, que muchos de vosotros, a lo mejor me dice, Richard, estoy teniendo problemas económicos con la familia. O a lo mejor de repente tú necesitas resolver algo, algo legal inclusive, algo legal para poder tener lo que es una estabilidad con la familia. Siento como que a lo mejor, vamos a suponer que te metiste lo que es en un lío, en un lío, ¿vale? Entonces, o sacaste lo que es un préstamo, como que tu pareja, tu entorno te están echando en cara todo esto, te están culpando. Es esto, entonces, es muy importante que te asesores, es muy importante que confíes en ti, porque luego tienes cartas buenas, la carta de la rueda, la carta del sol y la carta de la justicia. Tienes que creer en ti, ¿vale, corazón? Mi Bisonte, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Ay, Richard, es que me quería comprar un pony. Me quería comprar un pony y saqué préstamo. Cariño, por Dios, ¿por qué no lo consultas a la parienta? ¿Por qué? O al pariente. Vamos a ver iniciales, iniciales, iniciales. Que Dios, Universo, me ayude. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, Bisonte. La letra M o B doble. La letra G. La letra P. La letra B doble, me lo confirmó, y M. La letra S. Muy bien, Bisonte. Que Dios, Universo, me ayude. Que Dios, Universo, me ayude. Quiero que cierres tus ojitos, mi Bisonte. Todo lo que tú visualices en el cuenco tibetano es un mensaje que Dios y el Universo te quieren entregar. ¿Vale, cariño? Trata de escribirme lo que es en los comentarios. Es cierto que me cuesta responder a todo, pero algunos serán los afortunados o afortunadas. Y si no, busca lo que es en Internet, interpretación de los sueños. Todo lo que tú visualices, cerrado tus ojitos, cariño, es un mensaje. Que Dios, Universo, me ayude. Dime, Bisonte, ¿qué tiene que ver para ti una persona que tiene cerquillos? Se corta el cabello y se pone como cerquillos aquí. Es un corte muy clásico, ¿no? Cerquillos. Cerquillos. No sé qué tiene que ver. Vamos a ver. Que Dios, Universo, me ayude. Que Dios, Universo, me ayude. Que Dios, Universo, me ayude. Muy bien, corazón. Mi querido Bisonte, yo siento que muchos de vosotros le ha pasado en la cual tienen lo que es esa pesadilla que no se pueden levantar. Parece como que alguien te está presionando. Siento que en tu habitación, Bisonte, tienes que hacer una limpia ya, ya. Porque muchos de vosotros, Tauro, posiblemente me dice, Richard, tengo ese sueño, esa pesadilla, no puedo levantarme, me desespero, no hay manera. Me tienen que levantar otra persona. Vale. El otro mensaje, Tauro, para muchos de vosotros tienen la percepción, me habla mucho de los sueños. Como que me dice Richard, a veces sueño que estoy caminando en nubes, a veces sueño que estoy volando, que estoy volando. Si no me equivoco, cuando uno sueña que está volando, nos habla también de tus sueños, de tus metas, algo que tú quieres conseguir ya también, ¿vale? Nos hablan esto. El tema de la sensación que tú tienes que algo te aplasta, mira, pueden ser dos alternativas. O tú duermes con los brazos cruzados. Cuando uno duerme con los brazos cruzados, pasa mucho esto. O simplemente, cariño, hay una energía, energía que siempre se sienta en tu encima, cariño. Entonces tienes que hacer lo que es una limpia. El otro mensaje también, mi bisonte, es como que tú me dices, Richard, parece que estuviera lo que es en dos mundos. Es como que tú sientes a veces que no encajas en este presente, en esta tierra. ¿Por qué me pasa esto, Richard? Hay dos mensajes. Puede ser tranquilamente, corazón, que tú eres un alma vieja, eres un ser de luz, tranquilamente, y por eso que no encajas, ¿vale? Las personas que son seres de luz, las personas que son ángeles reencarnados en cuerpo humano, no encajan. No encajan. Siempre hay algo, siempre hay algo que dicen, Richard, no me gusta cómo piensa una persona, no me gusta cómo está yendo la vida. No encajan. Porque son seres de luz. El otro mensaje, bisonte. Yo he visto la imagen como si fuera una casa como castillos. Pero las paredes eran blancas, blancas. Me recuerda a los castillos y también me recuerda a alguna zona de Grecia, cariño, ¿vale? Creo que se llama íconos, creo, ¿no? No me acuerdo. Bueno, vosotros van tomando lo que es suyo. Entonces, siento que muchos de vosotros, bisonte, posiblemente una vida pasada está relacionado con esos lugares. Algún lugar de Europa, algún lugar de las islas de Grecia, perdón, está vinculado con tu vida. Porque veo que muchos de vosotros vienen de vidas pasadas, mi bisonte, ¿vale? Muy bien, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós, universo. Vamos a ver cómo están tus energías. A ver, Tauro. Vamos a ver. Que Dios, universo, me ayude. 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 Tenemos lo que es la carta de la reina de Bastos. Hay un deseo en tu interior, cariño. Puede ser trabajo, puede ser persona, puede ser amor, pero hay un deseo. Es como que me dice Richard. Mientras que yo no cumple ese deseo, como que tú no vas a estar tranquilo o tranquila. Tú necesitas que esto se concrete. Hay un deseo en tu interior. Vamos a continuar. La carta también del paje de espadas. Siento, Bisonte, que muchos de vosotros vienen de una reencarnación. Y a lo mejor de repente puede ser que ese deseo, ese sentimiento que tú tienes, está como reflejado en una vida pasada, Bisonte. Reflejado. Vamos a suponer que a lo mejor tú me dices, Richard, yo siento que he nacido para ser cantante, como ejemplo. Pero tú sabes que es muy difícil llegar a lo que es a la cima, ¿no? Pero como que siempre tienes esa energía. Richard, yo sueño con ser, yo que sé, un magnate, un millonario o una persona que las personas le sigan. Entonces, posiblemente, corazón, es como si tú estuvieras recordando algo del pasado, cariño, perdón con mis ojos, como si estuvieras recordando. Porque mira, aquí yo veo, cariño, que esto viene de una reencarnación. Ves este personaje, detrás hay cruz. Y aquí está como si fuera un infierno, te soy sincero, ¿vale? Es como hay una, hay como una frustración, una frustración en ti. Deseos, frustración. La carta del ángel New, la carta del loco. ¿Te gustaría, Tauro, posiblemente empezar desde cero en tu vida? Es muy radical, te soy sincero. Como que me dice Richard, me cansé de estar de repente detrás de una persona. Me cansé de estar en este trabajo. Quieres como empezar desde cero. No, sientes como que no encajas, no encajas. Sientes que esa vida no es para ti. Sí, sientes que esta historia no es tuya. Y tú quieres buscar algo que realmente te llene, Tauro. Entonces, ¿qué nos están diciendo, Bisonte? Nos están diciendo que las energías te están llamando. Nos están diciendo que en este presente, en este año, es tu momento. Lo que tú tengas ahí, asuntos pendientes que concluir, tienes que hacerlo ya. Si tú de repente tienes esa necesidad, Richard, estoy cansado de vivir ya lo que es en la ciudad. Me voy a vivir al campo, al pueblo. Entonces, cariño, hazlo. Porque siento que hay algo que te está llamando. Hay algo que tú tienes que cumplir. Hay algo que tú tienes que realizar. Porque cierras con la carta del ángel New y la carta del loco corazón. O la loca también. Muy bien, vamos a continuar. Recuerda que las lecturas bonos son así, ¿vale? Son más espirituales. Me gustaría saber qué Pepe Lucho te está pensando locamente. Pero las lecturas bonos son más espirituales. Vamos a ver, Bisonte, la energía de la persona de tu interés. ¿Qué está pasando? Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Tauro. ¿Qué está pasando con la energía de la persona de tu interés? Tenemos lo que es la carta del sacerdote, la carta también del siete de bastos, la carta del tres de oros, y cierras con la carta del seis de oros. Yo lo que siento, Bisonte, siento que muchos de vosotros como que estás lidiando con una persona que es muy, muy mandón, muy mandona, cariño. No sé si esto es bueno para ti o no, pero si tú me dices, bueno, Richard, necesito una persona que de vez en cuando me dé un freno, pues bienvenido, ¿no? Pero siento que inclusive por esta situación puede ser que tú tienes como un choque. No todo tiene que ser pareja, porque a lo mejor me dice Richard, el problema que yo tengo de esta energía que es muy dominante, puede ser tu madre, puede ser tu padre, puede ser un amigo, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucho conflicto por esto. Hay mucho conflicto, ¿vale? Porque aquí yo veo un conflicto porque está lo que es la energía de una persona que es muy mandón. Se cree que lo sabe todo. Tenemos lo que es la carta también del tres de oros. Tenemos lo que es la carta del seis de oros. Muchos de vosotros, Tauro, están lo que es en un proyecto, en un negocio, en un sueño. Hay personas que te están ayudando, hay personas que van a venir a ayudarte, pero es como que me dice Richard, necesito más, necesito más, ¿vale? Siento que va a haber una propuesta, una propuesta un poco indecente, por decir así. Vamos a poner como ejemplo, solo como ejemplo. Vamos a ver que tú de repente quieres construir lo que es una casa, ejemplo, o cualquier proyecto. Entonces, puede ser que te falta dinero, puede ser que te falta influencia de alguien. Hay personas que te están echando la mano, pero tú me dices, Richard, no es suficiente. Siento corazón que para muchos de vosotros, posiblemente para que tú puedas llegar lo que es a tu meta, a tu éxito, hay una persona que te va a hacer una propuesta, una propuesta que está relacionado con el dinero, que está relacionado también lo que es con la parte pasional. Entonces, la última palabra tú lo tienes. Te voy a sacar una carta guía, una carta consejo. Sería bueno aceptar esa propuesta, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Sería bueno que Tauro acepte esa propuesta. Sería bueno que Tauro acepte esa propuesta. Me dice que te lo pienses, ¿vale? Y que todavía no tomes lo que es una decisión, pero me dice que te lo pienses. En cuestión de respuesta me dice, sí, sería bueno. Pero las cartas aconsejan que te tomes, aunque sea una semanita para pensarlo o unos días para pensarlo. ¿Para qué, cariño? Para que luego tú no te entre lo que es arrepentimiento, ¿vale? Esto sería muy bueno para tu crecimiento personal, pero me dicen que te lo pienses. Esa propuesta, cariño, es porque esta persona te desea o esta persona, pues, quiere estar contigo. Nada es gratis en este mundo. Economía, una carta guía, una carta consejo. También puede ser para solteros y solteras, cariño, que hay una persona que te va a hacer lo que es una propuesta, lo que es en la parte pasional, pero no es algo formal. No es algo formal. Entonces, cariño, prepárate, Tauro. Economía, la carta del 2 de oros. Tienes que continuar con tu proyecto. No pierdas la fe, ¿vale? Es cierto que actualmente, pues, no chorrea, pero gotea, pero gotea. Siento que muchos de vosotros, inclusive, Tauro, se están recuperando de algo relacionado con el dinero, con el proyecto. Puede ser que has tenido muchos gastos. Puede ser que ha habido algún tipo de pérdida, pero te empiezas a recuperar tiempo al tiempo. Posiblemente también muchos de vosotros, si no están con trabajo, va a llegar una propuesta. Sí, va a llegar una propuesta, porque tenemos lo que es la carta del 7 de oros. Entonces, cariño, no, no decaigas. Tienes que tener fe, mi querido Bisonte. Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Bisonte. Que Dios Universo me ayude. Las características para Tauro. Corazón. ¿Qué me dicen? Para muchos de vosotros, mi Bisonte, hay una persona de elemento fuego, o puede ser cualquier otro elemento, que siempre te recuerda en cada atardecer. Siento, mi Bisonte, que esta persona está lo que es en la distancia porque tiene que desplazarse. Esta persona puede ser que sea de piel blanca, trigueño o trigueña, ojitos chinitos, cabello corto, no tan corto, algunos un poquito largo, castaño, rojo, negro o rubio. Pero esta persona te recuerda. Simplemente que en estos momentos todavía falta el momento oportuno para que se levante, para dar lo que es una oportunidad a conversar contigo. La carta del caballero de espadas. Muchos de vosotros, Bisonte, posiblemente van a empezar a recibir algún tipo de mensaje. Puede ser por números ocultos. Puede ser de repente perfiles falsos. Como dice en esa frase Tauro, tiran la piedra y esconden la mano. Esta persona que te envía mensaje tranquilamente puede ser muy trigueño, muy trigueña, moreno o morena, o puede ser que está muy bronceado. Es una persona que no es tan grande. Puede ser de contextura normal. Alguno de ellos o de ellas conducen algún tipo de moto. O puede ser que son personas que le gusta hacer deportes al aire libre. Puede ser elemento agua, libra, géminis, acuario. La carta del mago. Para muchos de vosotros, Tauro, también están lidiando con un Aries. Esta persona puede estar dentro del trabajo, del proyecto, de los estudios. Inclusive puede ser tu jefe o tu jefa. Este hombre o esta mujer puede ser de piel blanca, como también puede ser trigueño o trigueña. Alguno de ellos o de ellas tiene algún tipo de tatuaje, lo que es en el brazo. Son personas muy inteligentes. Son personas que saben lo que quieren. Para muchos de vosotros también, mi bisonte, posiblemente hay una conexión muy fuerte con una persona que tiene ya lo que es un compromiso. Puede ser delgado o delgada, trigueño o trigueña, cabello un poco ondeado o ondeado. Se pinta de algún color. Tiene de repente lo que es hijos también. Esta persona tranquilamente puede ser que tenga su propia empresa, su propio trabajo. O de repente está lo que es en un trabajo familiar, mi querido bisonte. Espero que te ha gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Toma lo que es tuyo y el resto déjalo. Adiós al universo. Hasta la vista, bisonte.